Bienvenida a Guatemala, Toribia Lero Quispe. Es un gusto que atiendas el College Freedom Forum en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que es mejor describirte para una audiencia nueva que no te conoce? ¿Qué necesitas saber de ti? Soy activista indígena en política muy nueva, de muy grande. Decían me invitaron para hacer política, pero activista como más de 30 años. Quisiera que sepan que yo nací en un centro minero. Mi papá murió, pero dejó a mi mamá muy joven, con nueve hijos. Mi mamá no sabía cómo sobrevivir. Entonces, sobrevivimos en la comunidad, trabajando la tierra. Y desde ahí mi pasión y también la importancia de defender la tierra, el territorio, y sobre todo, fortalecer nuestras comunidades, nuestros pueblos, para hacer defensa conjunta de ese patrimonio, que es lo único que tenemos para sobrevivir. Y por otro, también quisiera que sepan que mi mamá era matriarca. Ella nos ha formado para gente de bien y nos ha ayudado para que estuviemos. Yo he estudiado una carrera en una ciudad que se llama Sucre, en la carrera de Auditoria Financiera. Tengo dos diplomados y una maestría. Pero mi mamá siempre decía, eso es para servir al pueblo, para que ayudes, apoyes de la mejor manera posible a nuestra organización. Mi organización se llama Consejo Nacional de Años y Marcas del Pueblo. Es una organización que ha trabajado un proyecto político justamente para plantearle al Estado republicano la transformación estructural del país. Y eso significa descolonización, despatriarcalización y todo aquello. Si no hubiera yo estudiado, yo creo que no podía haber comprendido los libros, las lecturas, las historias. No podía haber tenido un poco más de análisis de mi realidad. Pero eso ha sido gracias a mi mamá porque ella me ha apoyado mucho, me ha enseñado el camino. Eso quería que sepan, ¿no? O sea, que la vida tiene mucho saltivar. Que la vida no es algo horizontal, que todo está color de rosa. No sabes lo que hay, pero lo que sí tienes que tener una fe, una esperanza y decirle que la vida es un desafío, que no hay mal que por bien no venga y que los papás siempre te enseñan un camino del bien. Un papá no te puede guiar por un mal camino, ¿no? Entonces mi mamá ha hecho eso con nosotros, con todos mis hermanos y conmigo también. Y eso quería que sepan, ¿no? Lo importante que es la familia, lo importante que los hijos somos para una mamá. Y yo, la verdad, de grande y ahora sí valoro más todo lo que ha hecho mi mamá. Y eso te hace gente, te hace persona y te fortalece tu convicción. Porque tienes a alguien que está al lado tuyo y es tu mamá. Y eso creo que me ha dado mucha, no creo, sino eso me ha dado a mí mucha fortaleza para que tantos años yo me haya sostenido en un activismo. Porque a mí no me pagaban de activista. No te pagan de activista. Tienes que trabajar y dedicar el activismo, tu familia, y así sostienes tu lucha, sostienes tu resistencia y no tienes que después rendir cuentas a nadie. Lo que te quiero decir es que yo no he vivido de la política. No tienes que vivir de la política, ni de tu activismo, sino tienes que vivir de tu trabajo. Entonces, para mí era muy pesado a ratos, pero tenía el apoyo de mi mamá, no creo que me fortalecía, que permanentemente yo podía renovar, digamos, mis energías en mi mamá, en su sabiduría, y en los abuelos y en las abuelas también. Y en esta vida de esfuerzo, de trabajo y también de búsqueda académica, ¿cómo es que desencadena una participación política? Nosotros, con mi organización, hemos trabajado muchísimo para cambiar el país. A eso quiero ir. En el año 1989, 90, se aprueba el Convenio 169 del OIT. Y por eso hablo de realidades. Y tenemos que aceptar esa grande realidad de que los pueblos indígenas, nativos, si quieren, siempre hemos estado excluidos de todas las decisiones en el Estado, de todas las políticas que hace el Estado, excluidos, marginados, odiados, nos dicen de todo, yo he sufrido eso, mucha, mucha, mucho racismo, discriminación. Entonces, como que en esos años 80, la democracia se perfila como un nuevo sistema de gobierno en América Latina. Entonces, como se abren pequeñas brechitas para incluirte dentro de esas decisiones del Estado. Pero eso era justamente cambiar normas, normas de convivencia. Pero el Estado no cambia de por sí, sino tienes que hacer movilizaciones. Y una primera gran movilización la realizaron los pueblos del oriente de mi país, Oriente, Chaco y Amazonía. Y me había marchado más de dos meses. Hasta esos años, en Bolivia, solo yo sabía, yo tenía como 18 años, sabíamos que había Aymaras, Quechua y Guaraní, nada más. Eso era lo que veías tú en tu país. Pero cuando marcharon estos hermanos, llegaron a la sede de gobierno, eran más de 36 pueblos y naciones indígenas. Y después, yo estaba muy feliz así, por eso te digo, y leíamos yo cuál es mi origen, cuál es mi identidad, quiénes eran mis abuelos. Y teníamos líderes Aymaras, Quechua y todo. Era ir a las bibliotecas nacionales, a los archivos nacionales, leer y leer. Y ahí hemos encontrado nuestras raíces, nuestras historias, nuestras luchas de exclusión. Y eso nos ayudaba a plantear al Estado los sufrimientos de los abuelos. Y eso tiene que acabar. Y para acabar eso, es necesaria una nueva constitución. Y eso cerraría esas brechas, esas brechas coloniales. Eso nos habíamos planteado. Entre 2014 y 2015, nosotros por muchas situaciones hemos sido expulsados de nuestras comunidades. Muchas situaciones malas han parado. El gobierno de Evo Morales se volvió muy autoritario, muy abusivo, mucha persecución política. Y por eso he estado muy alejada, apartada de los movimientos indígenas que ya estaban todo al control del gobierno. Y nosotros hemos, obviamente, tejido otro tipo de redes. Por eso hablo mucho de redes, de alianzas, buscarnos, buscarnos, que hay que visibilizar. Visibilizar es lo que está ocurriendo en tu país. Era muy importante visibilizar. De repente, se acerca a elecciones de 2019. A mí no me interesaban las elecciones porque siempre tenía, tengo aún que los políticos son malos. Entonces, no importaba la política, pero sí el activismo, que también es política. Entonces, estoy ahí y de repente recibo la invitación del actual presidente de mi alianza, Carlos Mesa. Me dice, queremos que tú seas la primera candidata por ese departamento. Y yo me quería desmayar. Me dije, no, si tanto he sufrido. Me han sindicado de traidora. Me han dicho que soy aliada de la derecha, de los ricos, de los blancos, que manejo dólares, euros en mi espalda. Y me han hecho llorar. Y ahora que acepte candidatura de un partido de oposición, me van a matar. Mejor no me meto. Y me llamaban. Y yo ya no podía dormir de miedo a las tres. Y mi esposo me dijo, de una vez, aceptar. Es un desafío grande otra vez. Y vamos a estar siempre contigo. Aceptar. Pero, ¿qué voy a hacer yo en el parlamento? Ni estoy preparada. Pero ya sabrás qué hacer. No, pues no se trata de eso. Yo odio a los políticos. Y consulto a la gente con la que hemos trabajado. Y todos me dicen, entra. Para que sea una trinchera de lucha más para nosotros. Porque hasta ahorita no tenemos voz. No tenemos representación en el parlamento. Así que tienes que ir. Y fue así. Y ahora soy diputada. Y ahí me lancé. Tuve que estudiar otra vez todo lo que hacen los políticos. Todo lo que hacen los diputados. La constitución. Los reglamentos camarales. ¿Qué es fiscalizar? ¿Qué es inspeccionar? Porque no podía estar ahí sentada. Porque no sé del oficialismo. Y además, yo soy una de las que ha roto también el monopolio de representación política. Porque años antes, solo el partido de Evo Morales podía tener representación indígena. Y si no estás en ese partido, eres traidora. Eres vendepatria. Eres USAID. Pero yo, como no estaba allá. Pero aparezco de repente en ese lado. Entonces, yo dije, hemos roto el monopolio. Ya no es privilegio de este partido. Y así. Entonces, ya hemos construido otro discurso. Ya estamos en eso ahora. Pues te agradezco mucho compartir con nosotros esa historia inspiradora de superación personal e incidencia política. Muchas gracias. Gracias. Gracias.